Nuestra ceremonia dominical, un oficial de error en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido Vivo en el municipio de Caldas, trabajo en una escuela como secretaria Mi hija Samantha García Pérez Soy madre y padre al mismo tiempo Me ha tocado duro Aunque mis papás, o sea, los abuelos de Samantha Han sido como unos ángeles para nosotros Mi pasión por el fútbol relativamente empezó desde mi casa con mi papá Y de ahí nació el rojo y el azul Lo que siempre vi desde que tengo uso de razón Ha sido como una religión en mi casa Cuando yo quedé en embarazo Recuerdo que antes de darme cuenta yo me estaba abonando Cuando el todos en uno salió Yo me aboné para norte normal porque yo no sabía que estaban embarazos Y yo me venía para el estadio todos los partidos Y yo alentaba y yo saltaba hasta que me di cuenta que estaban embarazos Siempre que yo iba a venir al estadio Cuando ya me di cuenta pues que tenía a Samantha en mi barriga Ella siempre se movía Ya sabía que yo iba para el estadio No sé si era esa pasión Porque uno siente desde que se levantan o desde el día antes Siente uno como una ansiedad Como esas ganas de que se llegue ya el día al que Medellín juegue Entonces Samantha sentía también como esa energía mía Incluso la final contra Santa Fe me tocó en embarazo con ocho meses Tenía yo ocho meses de embarazo y me metí al estadio Me metí Pero yo no podía dejar de venir a ver a Medellín O sea simplemente no Ese día perdimos Pero yo tenía siempre pues la ilusión de que Medellín saliera campeón Pero si mi papá pudo esperar Porque simplemente no puedo hacerlo yo O puede hacerlo esta generación que ya lo vio glorioso Samantha, a ver a Medellín A ver a Medellín Mi amor Mi amor Yo qué hago con Samantha Yo llego de trabajar a jugar con ella Porque cuando llego de trabajar me saca la pelota para que juguemos un ratito Pero principalmente los fines de semana son totalmente para ella Para salir, para jugar Le puse la camiseta a Samantha, tenía tres meses de edad Y se la puse, eso fue un partido contra Tolima Y no, pues yo la saqué a la calle así toda linda y todo el mundo la mira Ay tan linda, hincha de Medellín, hincha poderosa como la mamá Y ya la saco y le dicen, usted es hincha de Medellín Y muestra la camiseta El hincha de Medellín de por sí siempre ha sido sufrido Y entre más sufridito más nos gusta Eso sí, a quien le pregunte Quiero para mi hija un fútbol en paz Un estadio en paz Pero yo digo que la paz viene desde casa Lo que pasa es que tenemos es un problema social Pero eso se va solucionando poco a poco con las nuevas generaciones Con nuestros hijos, quizás con nuestros nietos El valor que más le enseño a Samantha es el respeto El respeto por las cosas, por los demás Yo espero para la nueva generación que se respeten Primero el respeto Y después lo demás viene solo Ante todo respeto Y espero que a Samantha le toque eso El respeto Mi corazón es el rojo y el tuyo también Por las estrellas, pues lo conocí con dos Con dos me enamoro Y si ha de ganar más, bienvenida a Seam Pero me quedo con dos Si me preguntan, me quedo con dos estrellas Toda la vida Hoy por primera vez Samantha a sus 15 meses de vida Va a conocer por primera vez el estadio Se va a enamorar totalmente de Medellín Entonces va a ser Espero que sea una bienvenida Súper y que Medellín gane hoy Ser madre Es inexplicable Es lo más maravilloso que le puede pasar a una mujer Tal vez a muchas pues Las diga que las amarren Pero uno todo lo hace por amor Samantha para mí significa amor infinito Amor inmenso Amor del que yo nunca quisiera Ese amor que uno nunca quisiera perder Pero Samantha está primero que cualquier cosa Para mí mis dos amores Mi familia Incluyendo obviamente a Samantha Y Medellín Sos mi razón más fuerte La locura sin fin Ser del rojo hasta la muerte ¡Vamos, vamos, 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 Kelly! ¡Vamos, vamos, vamos, Kelly! ¡Vamos! Soy ama de casa Empecé a venir Al estadio Y con el rojo Porque mi esposo es hincha del Medellín Y mi hijo También Entonces nosotros veníamos a Oriental con él Y ya después de él era Mamá, que yo quiero vivir a Norte Yo quiero vivir a Norte Pero O sea, no se podía Porque era menor de edad Ya cuando fue menor de edad Ya a un lado mi esposo Y ya yo me fui para Norte con él Y estoy en Norte desde el 2006 Mi hija se llama Natalia Jerez Y es otra ferviente hincha del rojo Yo creo que come Medellín Duerme Medellín Usted la está viendo Y en el celular ¿Usted qué está haciendo ahí? Ah, mirando este video de La Barra Ah, aprendiéndome esta canción de La Barra Entonces uno como Ah, ya Interesante ¿Y las tareas? Ya las hice Ya, bueno Porque eso sí Primero la tecnología Y después el Medellín O no Mi mamá me ha inculcado ese amor Pues con mucho respeto Y pues saber diferenciar Que por el hecho de que no sienta la misma pasión que yo Y no tenga el mismo color Sigue siendo un ser humano Y pues una persona que merece el respeto Yo doy la vida por mis hijos Mis hijos para mí son todo Cuando no puedo venir yo al estadio Y viene por decir mi hijo Y hay un clásico Yo soy en la casa chiquitica Yo soy en la casa chiquitica Rico de que fuera como antes De que estuvieran como las dos hinchadas junticas Porque por ejemplo cuando yo empecé a venir Uno se sentaba con la putería en Oriental Y había hinchas del Nacional Y no hoy era bueno Porque uno pues después del partido Se ponía de pronto a hablar con ellos A decir que le gustó a uno el partido O que no le gustó Hoy se celebra junto a vos Un siglo de pasión Por mucho centenario atrás Hinchas verdes Los azules del Millonarios O los del Cali Que los respeten Porque es bueno uno pues o sea Ir como a un estadio Y que lo valoren a uno De que hay que mira que este país es hinchas del rojo Miren el respeto que tiene con nosotros Porque de verdad si hay pues o sea Por una camiseta no es justo de que los pelados se maten Es mejor la convivencia en paz Lo que siento por Medellín O sea es como una pasión Unas cosquillitas que le dan a uno en el estómago Cuando le dicen a uno Vamos para ver al rojo Vamos a una caminata Vamos a algún encuentro Que tenga que ver con el rojo Eso o sea me emociona Como el amor que ellos le tienen al equipo Entonces me gusta compartir con ellos Estar con ellos Por ejemplo con el combo de Campo Valdés Prácticamente yo soy la única mamá que vengo con ellos Entonces todos son Ay unos me dicen ma Otros me dicen doña Alba Que me guarde esto Que me guarde aquello Pues ella para mi es todo Es lo pues como lo más grande que uno tiene Lo que uno más quiere Es primero agradecerle por todo lo que ha hecho por mi Y desearle que tenga un feliz día Y que la amo mucho